Haciendo las actividades con todas las medidas de seguridad y de manera escalonada actos internos y virtuales en todas nuestras comunidades militares donde se van a dar a conocer mensajes conmemorativos correspondientes del Presidente de la República y este es su servidor. En este sentido estaremos conmemorando el 31 de julio el 41 aniversario de la Fuerza Aérea, el 13 de agosto el 40 aniversario de la Fuerza Naval, el 19 de agosto el 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar y el 2 de septiembre el 41 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. Para los actos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Cuerpo Médico Militar independientemente de las circunstancias vamos a entregar las condecoraciones y reconocimiento a los compañeros destacados y conmemoraremos igualmente en todas nuestras comunidades militares el 41 aniversario de esta institución al servicio de todos los nicaragüenses. El 2 de septiembre se realizarán como siempre los ascensos, ascensos en grado que serán impuestos ese día o a las particularidades que nos exige la actual pandemia. Todos los integrantes de esta institución al servicio de su pueblo asumimos el compromiso de cumplir las prioridades establecidas para el presente año con alto sentido patriótico, dedicación, disciplina y alto sentido de solidaridad. seguiremos cumpliendo nuestras misiones y tareas de manera particular ante la pandemia como ya lo hemos venido haciendo desde los inicios de este año.